¡Tiene tus discos! ¡Toma tu guitarra! ¡Me amo, gordo! ¿Sabes que me enojé si me pasa ese idioma? ¡Mi amor, lo hablamos! ¡Mi amor, volvemos! ¡Arepa, arepa, banana, banana! ¡Porque lo mataron! ¡Porque lo mataron! ¡Arepa, arepa, banano, arepa, banano! ¡Likey! ¡Likey! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Lorar, llorar, llorar... ¡Lorar, llorar, llorar! Dirás que no me quise Dirás que Dirás que Likey 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 I I